De visita por la ciudad de Guadalajara, el técnico nacional Miguel Herrera lamentó el hecho de que no se hayan podido conseguir rivales de mayor envergadura para cerrar la preparación del equipo mexicano de cara a la Copa del Mundo de Brasil. Sin embargo, el técnico del tricolor destacó que México tendrá a siete rivales importantes y entre ellos seis son mundialistas. Bien, me parece que está bien rankeado, difícilmente podríamos conseguir otra selección mundialista, somos el único equipo de todo el mundo que va a jugar con siete selecciones, seis de ellas mundialistas y me parece que desafortunadamente no se puede conseguir algo que la gente quisiera ver más, pero bueno, pues en esos momentos es cuando muchos equipos van a estar en plenos inicios de trabajo, entonces creo que es un sinodal bueno, es una selección que dentro del grupo de España y de Italia les puso resistencia. La situación de la unión de los equipos hoy no es como antes, que era un mes antes, ya estaban los equipos juntos, hoy es el que juegue la Champions, va a jugar el 25 de mayo, por obligación tiene que haber entre cinco y siete días de descanso, imagínate, van a llegar el 2 de junio, cuando ya tienes que haber la lista de los 23 últimos, llegarán algunos jugadores a su equipo, entonces difícilmente se puede conseguir una selección en esos momentos. Como dijimos allá ahorita, los sueños se hacen para hacerlos realidad y yo tenía el sueño de ser técnico de la selección, ir a un mundial y mi sueño es ser campeón y lo quiero hacer realidad y yo veo a los muchachos que están dispuestos a entregarse para conseguirlo. Miguel Herrera estuvo de visita en Guadalajara la tarde de este jueves, junto con Rafael Márquez en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ofreciendo una plática sobre competitividad. El técnico nacional, por cierto, evitó tratar el tema referente a lo que se le ha visto involucrado en relación a los temas publicitarios y la polémica en la que se le ha inmiscuido por parte de un diputado del Estado de Nuevo León. Desde Guadalajara, con imágenes de Elisabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.com